Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueñan en que pueden en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Le hace falta amor Portaría cualquier cosa Sería detallista Y te daría una rosa De poco a poco De poco a poco el frío fue congelando De poco a poco el frío fue congelando La rutina fue matando Lo que un día no soñó Y ella quisiera decir Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le haga sentir como ganar su corazón Que le haga sentir como ganar su corazón Sueñan en que pueden en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga el amor como cuando era su novia Que baile con ella Aquella canción Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso El conoce bien como despertar su pasión Hell of the music corporation Uno lo, fíjito Deari Flow, melodía Eric man Guatemala Parava Dioma cima Se venden producciones Arturo Leeva Lapis de Platino Di�olo Isgrada Frodí Pati Hazme